La fantasmeada de Kevin Capture 2 La revancha Tiro Loco Macrao Tiro Loco Macrao Entre Tiro Loco Macrao y Semi Manco No sé quién es peor El peor es el lag que tengo, la concha de su madre ¿Qué pasa con la vida? Es la culpa del internet ajeno Mirá como la asumeo Me la cagé yo mismo O sea, justo me la desvió la concha Uy, hice cagar a uno Bueno, Semi Manco no tenés nada Bastante bueno el Semi Manco Buena palo Bien, palito Toma Gracias No, 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 no Le voy a volar, le voy a volar Le voy a volar Le voy a volar Le voy a volar Si no tenías nada ¿Por qué quieres saber eso? Saludos Dios mío, yo no creí que hayan encontrado eso Era hace 6 años la pregunta Dios mío Me sorprende cada cosa de internet Buena palo A esta altura ya no me sorprende nada la internet Buena bolsa Uy, mirá como... Kevin, para el otro lado Kevin Me enojé bolsa Me enojé bolsa ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos Es que yo había visto esa respuesta antes bolsa Sí Sí Seguro Jaja Hace tiempo La viste antes, la viste antes, hace 2 días Jaja, jaja La fantasmeada de Kevin, capítulo 2 Jaja, la revancha Versículo 48, eh Versículo 48 Ay, le arre al centro Un derranto Un derranto ¡Tuyo! ¡Ve para la vanga! Cuando se equivocan todos, hay que aprovechar, es mi consejo Si no mira esto, mirá Si no mira esto, mirá Y viste, tenía razón en que se llamase mi manco, ¿no? Parecían moscas bolsa Andamos así Igual no sé si semi manco era el último que estaba marcando ahí Así que no sé si... Echarle ton de la cu... Lo mandé a la mierda, hace mi manco, eh Le arreo así Por arriba ¡Ay! No sabía Pensé que ya había... Pensé que había salido un poco, boludo Pensé que había salido un poco y quería ver si se podía tirar por arriba Si no lo... Si no lo hacía, bueno Tenía para hacer eso Pero... Toma Manos de boca, bueno que era palacio Bueno, tiraba por arriba, no sé No sé si Uh, le ahorraron todo de vuelta Ahí está acabado Ahí está Toma, bien que bien Ataja bien tiro loco, ¿no? Ya te iba a... Pablo casi la saca este video, eh Justo para donde salió, justo iba a... Me traté de correr, digo, me corro para... Mejor quedate adentro del arco, boludo. La última metete cuando ya entró, viste, ya no importa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, la concha? No te preocupes, yo lo arreglé. Lástima que el centro fue malo, boludo. ¡Ay! Le sigo ahorrando. Tengo que volver a aprender a jugar rockelly. ¡Noooo! Es gole, es gole, es gole, es gole. Ahí está. No. No hay que dar las cosas por 8 antes de tiempo. No, no hay problema. No, no hay problema. Toma, chau pelota. Se acabó el problema. Se acabó el problema, dije, caramba. Me dio la pena sentar a placer. Viejísimo. Ay, le agarré al... Al cálculo, como... No sé, boludo. ¡Uff! Al menos no agarré el tiro ahí. Sí era la dirección, pero... Al menos le di al tiro. ¡Buah! El otro lo hice, eh. Sí, boludo. Pero una volada no es difícil. Toma. Bastante, boludo. Se sacaron entre ellos, parece que. ¿No ves? Mirá. Y ahora mirá esto. Arre. Mirá esto. Se hacía un gol en contra, eh. Al centro está Max. ¡Mirá, mirá! ¡Opa! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Ese no fue un tiro a tuzo! ¡Se desvió, boludo! Se desvió en alguien eso, ¿no? Porque parece que no fue al arco. Al menos en mi cámara se vio como que había ido por otra dirección y después se desvió. Depende lo muestro si querés. Pero sí, en la repetición veo. Hay veces que en el partido en mi cámara se ve diferente. A la repetición. Pocas veces. Esta creo que es una. Pero muy... No, de verdad te digo, boludo. Después mirá lo vas a ver. Mirá lo y vas a ver, boludo. Yo te digo que pasa... Uy, perdón. No, pegó las bolas, arrega bien. Tomá. ¡Jajaja! ¡Dale, Poblito! No, no, no. Le pedí a reír. No, entra, no. Me va mal que ya ganamos, boludo. ¡No, que no baje, que no baje! ¡Jajaja! ¡Eh, mirá! ¡Browser! No lo puedo creer, boludo. Es la primera vez que llevo a nivel bronce en... En cosa, en... Ay, ¿cómo se ve esto clasificado? Pero nunca había llegado, boludo. Ese es el tema también. Ya sé que hay mucho más alto.